Bienvenidos. Bienvenidos al Aula Brubercaría. Recuerden que el Aula Brubercaría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y de Universita Fundación. E incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. El Aula Bruber tiene como invitado al profesor Alan Randall Brubercaría, que nos va a presentar su más reciente, no, no es ya su más reciente libro, ya salieron cuatro en el interregno. De manera que, pero en todo caso, un libro, un trabajo bien importante de reciente data y que es el quinto capítulo, el quinto trabajo conjunto de la colección Instituto de Derecho Público. Y precisamente, un que está, este trabajo está presentado por el profesor Gustavo Urneta Tocconi, director del Instituto de Derecho Público, y está prologado por el profesor Román José Duque Corredor, expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y, ¿de qué se trata esta conversación? ¿De qué nos va a hablar el profesor Bruber? ¿Qué obra nos va a presentar? Bueno, resulta que la industria petrolera es la industria, o ha sido la industria más importante desde los finales del siglo pasado, el motor económico de Venezuela. Precisamente, y, y se simboliza organizativamente en PDVSA. Cuando hablamos de industria petrolera en Venezuela, hablamos de PDVSA. Y de esto, él quiere hacer una revisión de, entre el año 74 y el año 2021, hace una revisión de cómo ha sido el manejo que se le ha dado a Petróleos de Venezuela, PDVSA, y en general a la industria petrolera nacionalizada. Y, y de eso, un poco nos va a ir conversando sobre la lógica, el origen, el por qué trabajar este tema, y además los diversos elementos que el lector irá de alguna manera encontrando en este trabajo. Antes de darle la palabra al profesor Bruber, recuerden ciertos elementos para el debate. Primero, si te estás conectando por Zoom, recuerda mantener tu micrófono en silencio y no compartas pantalla. Si estás conectándote desde YouTube, tus intervenciones serán muy importantes y debes identificar el país del cual te conectas. Seguramente, tus intervenciones desde aquí, desde Zoom, desde YouTube o de Facebook, van a ser bien valoradas y vamos a tratar de darle la mayor atención posible. Procuremos que esté conectado al tema del cual estamos conversando. A lo cual hacer referencia y agradeciendo nuevamente que el profesor Bruber vuelva a su aula Brubercaría. Gracias. Profesor, le pedimos que active su aula. Ya. Entonces, comenzamos. Bueno, ante todo, muchas gracias, Julio Alejandro, por la presentación y a ti y a la doctora Belén Ramírez por la idea de convocarme a que hablara hoy sobre este libro reciente, que está recién salido, sobre estudios sobre petróleos de Venezuela y la industria petrolería nacionalizada, 1974-2021. El libro es este. Es un volumen de 500 páginas que sale en la colección de publicaciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central. Ahora, ¿por qué sale este libro ahora y por qué sale en la colección del Instituto de Derecho Público? La idea del libro me surgió en enero de este año. Me surgió por una razón concreta. Y es que tenía que rendir un testimonio experto en un juicio en los Estados Unidos en el cual se trataba del tema del régimen jurídico de PDVSA y de su naturaleza jurídica y preparando aquel trabajo me di realmente cuenta que en realidad yo había escrito mucho sobre el tema de petróleo de Venezuela y sobre la industria petrolera nacionalizada. a lo largo de estos 50 años desde el año 74 hasta ahora en trabajos que estaban que estaban dispersos publicados en tiempos diversos con motivaciones diversas pero que tenían una continuidad de pensamiento que valía la pena hacer el esfuerzo de ponerlo junto porque de restos insisto, se trata como les dije, un volumen de 500 páginas que lo que hace es recoger trabajos publicados durante estos 50 años en cantidad de partes revistas obras colectivas que en definitiva eran de muy difícil acceso yo mismo tuve que hacer el esfuerzo con base en mis archivos de ordenar aquel material de ubicarlo de escanearlo porque había muchos trabajos viejos que antes de la época digital que había que escanear para poderlo convertir en en Word y hacer entonces un texto y por supuesto me remonté al año 1974 ¿por qué esa fecha? ¿por qué es la fecha en que comienza a analizarse en el país el proyecto de nacionalización de la industria petrolera? Se había dictado previamente una ley que era la ley de bienes afectos a la reversión que establecía el principio de que como las concesiones no iban a renovarse las concesiones petroleras las empresas debían conservar los bienes afectos a reversión eso había quedado como un principio de política del Estado pero ya en el año 74 se presenta al Congreso un proyecto de ley de reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos es decir de reserva al Estado de la actividad petrolera con base a la norma constitucional del año de la Constitución del 61 que establecía la posibilidad de que el Estado se reservara determinadas industrias por razones de conveniencia nacional con motivo de esa de ese proyecto que empieza a discutirse en el año 74 yo estaba en el Instituto de Derecho Público como director del Instituto y como sucedía con todas las materias de importancia que venían ocurriendo desde el punto de vista jurídico en el país me interesé como director del Instituto por el tema en mi carácter de investigador de la universidad y estudié unos en lo que yo llamé unos comentarios iniciales a la nacionalización del petróleo es decir observaciones al proyecto de ley orgánica de la nacionalización que estaba discutiendo en el congreso por primera vez se producía en el país lo que llamamos la nacionalización es decir la reserva al estado de una actividad económica antes no había ocurrido había ocurrido en materia de de gas sí pero de envergadura como en el caso petrolero era realmente novedoso el tema era identificar la nacionalización como una como una institución jurídica que era producto de la mezcla de dos institutos la reserva y la expropiación porque no sólo se trataba de reservar al estado la industria petrolera sino que en este caso se trataba además de que esa industria pasara a ser manejada por el estado eso era la nacionalización con lo cual se previó en la ley y se reguló la reserva al estado de la industria y la expropiación de las actividades que venían realizándose ahí se planteó el tema y la discusión de si se expropiaban las empresas concesionarias o no fue una discusión que que concluyó en definitiva en la decisión que adoptó el congreso de expropiar la industria pero no las empresas como tales ese proyecto se configuró por tanto en esos meses del año 74 y ese fue mi primer estudio en la materia sea el primero de los estudios que está en este en este libro luego en el año 75 ya en la víspera de que este proyecto saliera el contralor general de la república en ese momento el doctor Musi Abraham me pidió una opinión jurídica sobre la ley de manera que eso me dio ocasión como asesor del contralor de estudiar con mayor detenimiento el régimen que estaba en global establecido en la ley y ese viene a ser el segundo de los estudios incluidos en el trabajo luego ya viró una tarea colectiva que se inició en el instituto de derecho público corrijo una precisión histórica en el momento yo no era director del instituto yo era director de la sección de derecho administrativo del instituto yo fui director del instituto a partir del año 78 de manera que estamos hablando del 75 era director de la sección de derecho administrativo del instituto y justamente con motivo de lo que venía ocurriendo desde el año 74 para el año 75 definí con el acuerdo del profesor Moles que dirigía el instituto el programa del trabajo para el año 75 que fue justamente sobre la nacionalización petrolera de manera que todos los trabajos de todos los investigadores del instituto lo orientamos hacia el tema general de la nacionalización como instituto jurídico y en particular de la nacionalización petrolera y ahí resultaron y además enfocamos el curso mío en el en el posgrado en la maestría de derechos administrativos al tema también de la nacionalización con lo cual toda la actividad docente y de investigación del instituto se refirió al tema de la nacionalización en general y en particular ello incluso motivó al final que salieran dos grandes volúmenes publicados por el instituto de derechos públicos en el archivo del instituto que así se denominaba la publicación regular que se hacía sobre la nacionalización petrolera que es una colección documental de primer orden para el estudio de la nacionalización en Venezuela en el marco de ese trabajo colectivo del estudio del proceso de nacionalización hice un trabajo que denominé marco teórico del régimen jurídico de las nacionalizaciones en Venezuela donde senté en lo que en mi criterio eran las bases fundamentales de la institución de la nacionalización con las declaratorias de apropiabilidad de bienes y la declaratoria de reserva de actividades económicas al estado lo que implicaba la exclusión de actividades privadas en ese campo que fue lo que caracterizó el proceso de la nacionalización petrolera esa fue la parte mía de mi aporte al trabajo colectivo del instituto ese marco teórico de manera que esos tres trabajos las comentarios iniciales a la ley que salieron publicados recuerdo en la revista resumen del año setenta y cuatro la opinión del contralor que yo le preparé sobre el proyecto de ley de nacionalización y el marco teórico de la nacionalización vienen a configurar las dos primeras partes de este libro a partir de allí en el año setenta y cinco se inicia la actividad de petróleos de Venezuela como el holding petrolero que se regula a partir de la ley la ley dice se creará un ente pero ya en el propio texto se vislumbraba cuál era la naturaleza jurídica de ese ente de manera que no fue sorpresa para nadie que a la semana de salir publicada la ley de nacionalización de la industria petrolera se creó petróleos de Venezuela mediante decreto como empresa del estado es decir como una sociedad mercantil de único accionista con lo cual aquí se establecía una excepción al régimen general de las sociedades mercantiles del código de comercio que requieren al menos dos socios para poderse constituir una compañía anónima en este caso la propia ley estableció indirectamente la excepción al régimen general del código de comercio estableciendo la posibilidad a vinicio de compañía con único accionista con un accionista único como el caso del petróleo de Venezuela desde el instituto seguí mis trabajos de investigación sobre la industria y elaboré un trabajo largo sobre el régimen jurídico organizativo de la industria es decir como de unas empresas concesionarias 24 como que era el número que existía hasta el año 74 se pasó a un holding petrolero de una empresa holding petróleo de Venezuela que tenía bajo sí estas 24 empresas que se reconstituyeron de nuevo con los bienes que se nacionalizaron se reconstituyeron y luego se fueron conformando holding de holdings dentro de la industria de manera de organizar la industria en forma tal que pudiera prestar más efectivamente sus actividades todo ese régimen jurídico organizativo de petróleos de Venezuela es parte de un trabajo largo que está que forma la tercera parte del artículo un trabajo incluso que presenté en su momento en México en un seminario internacional sobre el tema petrolero y que salió publicado en la revista del del Ministerio de Hacienda en Venezuela y como parte de ese trabajo hay un capítulo de importancia que es el la naturaleza jurídica de petróleos de Venezuela recuerdo que apenas iniciada la actividad de la industria y esto lo recordarán todos los que han estudiado derecho administrativo se planteó la discusión de que esta empresa petróleos de Venezuela con forma de sociedad anónima y de único accionista la pregunta era ¿qué es esto? ¿qué personalidad tiene? ¿es una persona pública o una persona privada? tenía forma de derecho privado pero era una persona creada por el Estado pero en la clásica distinción sobre las personas jurídicas en el derecho administrativo todavía se seguía distinguiendo entre personas públicas y privadas y se establecía toda una teoría sobre las distinciones entre una y otra por los diversos aspectos que configuraban la que le daban características a cada una de ellas y en concreto se planteó el tema porque el consultor jurídico de petróleos de Venezuela recién designado y apenas había comenzado sus funciones el doctor Andrés Aguilar Moussli profesor de nuestra facultad me hizo formalmente una consulta jurídica que consistió en la pregunta ¿qué es petróleos de Venezuela? ¿es una empresa pública? ¿es una persona pública o una persona privada? Frente a la pregunta estudiando el tema ya bajo el ángulo del puro derecho administrativo mi conclusión es que no era ni una ni la otra porque esa clasificación no servía para el fin que se buscaba la pregunta no debía haber sido esa sino otra y la respuesta era otra en realidad la pregunta es ¿es una persona de derecho público o de derecho privado? primera pregunta petróleo de Venezuela bajo ese ángulo era una persona de derecho privado porque se había constituido conforme a las reglas del código de comercio se había registrado en el registro mercantil como una sociedad anónima aun cuando de único accionista pero era entonces bajo el ángulo de esa primera pregunta la forma ¿qué forma jurídica tiene la respuesta era tiene la forma jurídica de derecho privado sociedad mercantil constituida de acuerdo a las reglas del código de comercio pero esa pregunta pues no bastaba para el objetivo que buscaba el doctor Aguiar Mousley el tema segundo era se trata de una persona jurídica que pertenece al ámbito del estado o al ámbito del sector privado es decir es una persona jurídica estatal o no estatal y por supuesto la respuesta era obvia de que se trataba de una persona jurídica estatal con lo cual no se podía decir que era ni pública ni privada porque esa clasificación simplemente no servía lo que la respuesta era en realidad era una persona estatal de derecho privado es decir una persona que pertenecía a la organización general del estado de derecho privado y esa es justamente una de las partes de el libro que apunta hacia un escrito teórico que luego salió como un artículo teórico publicado en argentina y en venezuela sobre la personalidad jurídica de petróleos de venezuela la naturaleza de petróleos de venezuela como persona jurídica estatal con forma de derecho privado y ese artículo sobre la clasificación de las personas jurídicas en el derecho administrativo pues tuvo mucha circulación y tuvo mucha influencia en general en la configuración de la teoría de las personas jurídicas en venezuela al punto de que incluso en la constitución del año noventa y nueve se acogió formalmente la identificación de las personas jurídicas en el campo del derecho público utilizándose ambas terminologías la distinción entre personas jurídicas de derecho público y de derecho privado y de personas estatales y no estatales con lo cual hay personas estatales de derecho público y de derecho privado y así está configurado en la constitución el origen de esa distinción está justamente en aquel estudio del año setenta y cinco cuando se preguntó cuál es la ubicación de petróleo de venezuela dentro de la clasificación de las personas jurídicas y lo que me llevó a la reclasificación de las clasificaciones de las personas jurídicas para identificar correctamente a petróleo de venezuela como empresa del estado conforme a derechos privados petróleo de venezuela fue establecida para manejar la industria petrolera como una instrumentalidad separada del gobierno y con la autonomía necesaria para gerenciar la industria es decir petróleo de venezuela fue creada como empresa para gerenciar una industria ese fue el objetivo no fue para establecer una empresa que cumpliera otras funciones distintas no una empresa para gerenciar una industria con criterio gerencial sin injerencia política con independencia frente al estado por supuesto sometía a los controles y a los lineamientos de política general que podían ser formulados a través del control accionario es decir de la asamblea de accionistas y esa era la forma y es la forma de ejercer el control sobre las empresas del estado a través del mecanismo accionario así se creó la empresa con gran cuidado de que la misma tuviera independencia del estado que funcionara con autonomía para que realmente ejerciera su función gerencial de la principal industria del país esto incluso se reflejó en los propios estatutos desde el año dos mil mil novecientos setenta y cinco cuando se crea la industria se establece expresamente que en su junta directiva no podrá haber ningún funcionario público y por tanto particularmente ningún ministro del gabinete ejecutivo podía formar parte de la junta directiva con lo cual se establecía un corte entre lo que era la conducción política del estado a través del poder ejecutivo y sus ministros y la conducción gerencial de una industria como la industria petrolera que debía estar a cargo de una junta directiva con autonomía y sometida solo a los controles propios de las empresas particularmente el control accionario y eso tuvo su efecto la industria petrolera se desarrolló la industria petrolera nacionalizada se desarrolló de manera que hacia fines de los ochenta PDVSA era la empresa más importante de toda América Latina pública o privada no había una empresa más importante en el mundo de la América Latina que PDVSA gracias a haber preservado el manejo gerencial autónomo e independiente sin injerencia política de esa industria por parte de todos los gobiernos democráticos que se sucedieron y esa fue el gran aporte de aquella política de que la empresa desarrollara su actividad con independencia en ese periodo en el año ochenta y dos en particular que es la época del viernes negro y de la crisis económica se produjo una decisión nacional que fue la de declarar los fondos de reserva de petroleras como parte de las reservas internacionales de la república esto fue una decisión importante del gobierno tomada a los efectos de la macroeconomía y de poder considerar como parte de las reservas internacionales del país esos fondos de PDVSA cuando se trataba de una empresa separada del gobierno pero en definitiva era una empresa pública hubo esta decisión de parte del gobierno y a través de una reforma a la ley del banco central se centralizaron las reservas monetarias internacionales en el banco central de Venezuela y los fondos en divisas de petróleo de Venezuela se consideraron a través de un convenio cambiario como parte de esas reservas internacionales eso motivó un estudio que yo hice en ese momento incluso yo era senador suplente que me había ya incorporado al senado y preparé un estudio sobre el tema que además me había pedido el presidente de petróleo de Venezuela el general Alfonso Rabar sobre sobre la legalidad del decreto y de la reforma de la ley del banco central y en definitiva quedó el el régimen como se estableció aparte de que yo si considere que el convenio cambiario que se había suscrito no era del todo ajustado a lo que la ley establecía ese estudio forma parte de de ese capítulo que regula PDVSA su acción como actividad como empresa del estado manejada con criterio gerencial otros aspectos de esta relación entre PDVSA y el estado tenían también base constitucional si bien PDVSA se manejaba con toda la actividad gerencial había un régimen en la constitución que establecía el principio de que los contratos de interés público nacional debían ser sometidos a la aprobación del congreso ahí había en la constitución del año 61 que es diferente a la constitución del 99 una norma constitucional que establecía que los contratos de interés público que no fueran del normal funcionamiento de la administración pública debían someterse a la aprobación del congreso y además que también debían someterse a la aprobación del congreso aquellos contratos de interés públicos celebrados con empresas no domiciliadas en el país con lo cual una empresa del estado o cualquier otra entidad del gobierno para el gobierno central para celebrar un contrato con una empresa extranjera la empresa tenía que domiciliarse en Venezuela y ahí no había necesidad de someter el contrato a la aprobación del congreso sin embargo cuando se trataba de una empresa no domiciliada en el país pero que el contrato tenía efectos en Venezuela y se ejecutaba en Venezuela si debía haber aprobación del congreso incluso respecto a los contratos de PBS se planteó sin embargo aparte del principio del estudio general se planteó en concreto el estudio particular de el sometimiento de un contrato específico que Petróleos de Venezuela debía suscribir con una empresa alemana Beba Oil para establecer una refinería en el RUR en Alemania ahí se discutió en el congreso si eso debía o no aprobarse por la asamblea nacional y a la conclusión general fue que no en ese caso porque ese contrato si bien la empresa alemana no estaba domiciliar en el país el contrato no tenía ningún efecto en Venezuela no se ejecutaba en Venezuela sino que era un contrato para establecer una refinería en la región del RUR en Alemania en definitiva esos análisis del funcionamiento de PDVSA terminan con un estudio que incluso me pidió la propia PDVSA en su momento sobre PDVSA como carácter de instrumentalidad del Estado porque si bien se estableció como una empresa del Estado con autonomía e independencia frente al gobierno de manera que no podía considerarse como parte del del ejecutivo que funcionaba autónomamente sin embargo a los efectos de la jurisdicción en otros países el tema era si PDVSA se podía considerar como una instrumentalidad del Estado en operaciones que no fueran de carácter comercial con lo cual podía estar también dentro del régimen de la inmunidad de jurisdicción en tribunales extranjeros y esto fue una discusión que tuvo se planteó por los años inicios de los años por los años ochenta y hay ahí por tanto en el libro un trabajo que estudia este tema de PDVSA como instrumentalidad y en qué forma PDVSA está sujeta a las prescripciones del Estado y que podría considerarse como también cubierta por la inmunidad de jurisdicción en otros países distintos a Venezuela todo eso ocurre hasta los años noventa PDVSA sigue desarrollándose como la gran empresa nacional nacionalizada y la gran empresa de América Latina y en el año noventa noventa y noventa 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 y uno noventa y dos se define lo que se denominó la apertura petrolera era una empresa de tal envergadura tan importante que lo que había sido algunos proyectos aislados como una refinería en el RUR en Alemania o la adquisición de acciones de una empresa distribuidora de gasolina como Citgo en Estados Unidos la empresa comenzó a definir un proyecto de apertura petrolera de internacionalización más agresiva de la industria y de incorporación del capital privado en el desarrollo de la industria nacional aplicando la excepción que estaba establecida en la ley de nacionalización petrolera el famoso artículo 5 que permitía la posibilidad de que se pudiera mediante aprobación del congreso establecer mecanismos de participación de las empresas privadas con las empresas con PDVSA en las actividades petroleras nacionales eso dio origen a la definición de la apertura petrolera la apertura petrolera se definió en esos años 90 92 el congreso aprobó las bases de la apertura petrolera es decir las bases para los contratos de asociación estratégica para el desarrollo de la faja petrolífera del orinoco y de la zona norte en materia del gas y el congreso aprobó las bases de contratación y se inició todo lo que fue la suscripción de las asociaciones estratégicas que dieron origen a la incorporación del capital nacional en el desarrollo de la industria venezolana a partir de los años 90 en esa época en 94 95 un grupo de parlamentarios y de personalidades del país impugnó las bases las condiciones generales aprobadas por el congreso para estos contratos y PDVSA nos llamó al doctor Duque corredor y a mi persona para que acudiéramos en representación de PDVSA ante la corte suprema a defender si estimamos que era defendible las bases de la industria de las bases de la apertura petrolera y en efecto estudiamos el tema y el doctor Duque y yo fuimos los abogados que presentamos los alegatos en defensa de las condiciones de contratación para la apertura petrolera es decir para las asociaciones estratégicas y eso lo presentamos en unos alegatos y los informes respectivos en el juicio que se desarrolló ante la corte suprema de justicia y que desde el noventa y cinco concluyó luego en el año noventa y nueve con una decisión de la corte suprema en la cual fue ponente la doctora Cecilia Sosa en la cual declaró sin lugar la demanda es decir desde el punto de vista de Petróleos Venezuela le dio la razón a Petróleos Venezuela en la defensa de la constitucionalidad de esas bases de contratación la sentencia es muy importante primero porque analizó todo el tema de la participación del capital privado y la posibilidad de esa participación en la industria petrolera analizó los contratos de asociación y el tema de los contratos administrativos y los calificó como tales contratos administrativos y como contrato de interés nacional que por eso tenían la aprobación del congreso y más importante también desde el punto de vista jurídico analizó el tema del recurso al arbitramento en materia de contratos públicos y particularmente en esta materia de la apertura petrolera las bases del congreso habían establecido las bases de contratación aprobadas por el congreso habían establecido la posibilidad de que los contratos de la apertura petrolera tuviesen una cláusula arbitral es decir de la resolución de conflicto por vía arbitral y el sometimiento de las controversias que pudieran resultar a la al esquema arbitral de la cámara de comercio de nueva york el icc de nueva york y los tribunales arbitrales de nueva y la sentencia analizó el tema del arbitraje y lo encontró que se ajustaba a lo que se establecía en la constitución en la posibilidad de recurrir al arbitraje en aquellos contratos de contenido comercial como eran justamente estos contratos de la operación de la industria petrolera donde el estado no estaba prometiéndose ahí nada de lo que significara su soberanía sino que se trataba de contratos de carácter comercial y por tanto fueron objetos de arbitraje después muchos de ellos pero lo importante fue que la sentencia zanjó definitivamente el tema y admitió la posibilidad de arbitraje en los contratos públicos en Venezuela eso fue hasta justamente el año 99 que se dictó la sentencia en el año 99 se produjo un cambio de gobierno y en la industria se comenzó a producir una un cambio radical materialmente entre los que habían impugnado la apertura petrolera muchos de ellos pasaron a ser parte del gobierno a partir del año 2000 particularmente Ali Rodríguez Araque había sido uno de los impugnantes de la industria petrolera de las condiciones de las condiciones de contratación de la apertura petrolera y Ali Rodríguez Araque pasó a desempeñar el cargo del ministro de energía y minas con lo cual ya desde allí comenzó a sembrarse una actitud hostil a la apertura petrolera que era lo que venía desarrollando la industria extrapolando la industria hacia afuera y eso fue el signo de que venía un cambio en el régimen de la industria y en efecto eso se produjo a partir después de la huelga petrolera del año 2002 con la designación de un ministro como presidente de petróleos de Venezuela es decir el principio fundamental que se había establecido en el estatuto de petróleos de Venezuela en el año 75 de que ningún ministro podía formar parte de la junta directiva se rompió radicalmente a partir del año 74 72 y luego 74 con la designación de un ministro como presidente de la de la de petróleos de Venezuela e incluso al viceministro como miembro de la junta de petróleos de Venezuela con lo cual la simbiosis entre desde el punto de vista del derecho administrativo entre el ente de control y el ente controlado que pasó a ser el mismo porque el ministro era el que ejercía el control de tutela sobre una empresa del estado pero el presidente de la empresa del estado era el propio ministro con lo cual el control se diluyó empezó por tanto a desarrollarse un esquema gerencial totalmente distinto el gobierno el ejecutivo comenzó a ser el que manejaba el día a día a la empresa y la empresa comenzó a ser otra cosa distinta a una empresa gerencial del petróleo de gerenciar en la industria petrolera y como bien sabemos el principio de que ahora PDVSA es de todo empezó a surgir PDVSA encargada de todo por tanto fue la caja chica del gobierno y se encargó de todo lo que hacía el gobierno y empezó a ser a tener 500 empresas que se dedicaban recuerden aquel famoso caso Putreval es decir de distribuir alimentos de desarrollar programas sociales de todo es decir una empresa que dejó de ser empresa petrolera y que simplemente eso era una excusa para atender las necesidades de las políticas del gobierno por lo cual es decir el gobierno tenía que hacerlo pero no en la forma de destrozar la industria y su carácter gerencial y eso fue lo que ocurrió lamentablemente es decir la catastrófica consecuencia de la simbiosis entre el órgano de control y el órgano controlado hizo que PDVSA pasara a ser de un órgano independiente y autónomo sometido solo al control accionario a ser un órgano totalmente controlado por el ejecutivo perdiendo totalmente su carácter gerencial y de allí pues todo lo que el país todo lo que hemos sido testigos en en el país de la destrucción de PDVSA a eso se añadió que en el año 2007 por dos decretos leyes se puso fin a todos los contratos de la apertura petrolera dándose el efecto retroactivo seis años después a la ley orgánica de hidrocarburos que como sabemos la ley no tiene efecto retroactivo sin embargo aquí por decreto ley se le dio efecto retroactivo y se eliminaron los contratos de las asociaciones estratégicas se les puso fin se obligó a las empresas a adaptarse a unas empresas mixtas y la que no se adaptó fue confiscada porque no hubo ningún tipo de compensación se inventó incluso que se trataba de una reversión en el texto de esas leyes recurriéndose a una figura que había quedado olvidada con las concesiones petroleras en el año 75 en definitiva se puso fin a la apertura petrolera se dio por terminados anticipadamente los contratos de asociación petrolera y se confiscaron los bienes de las empresas que habían establecido esos contratos de asociación lamentablemente con consecuencias catastróficas desde el punto de vista económico para el país porque como había cláusulas arbitrales y había además cláusulas de protección de inversiones porque había una ley de promoción de protección de inversiones dictada en el año 1999 ya en el gobierno de Chávez conforme a esa ley los inversionistas reclamaron ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y en paralelo ante los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio de Nueva York y en definitiva en los últimos 15-20 años las consecuencias económicas han sido catastróficas porque la deuda que tiene Venezuela por esas confiscaciones ha sido catastrófica y lamentablemente confiscaciones que no tuvieron ningún producto porque en la industria de producir dos millones tres millones de barriles hacia la época del 2007 hoy no pasa de producir 600 mil barriles es decir destruyeron total se destruyó totalmente la industria si se destruyó totalmente PDVSA PDVSA lamentablemente se destruyó en parte por esa simbiosis que le decía y lo grave incluso es que ya al final hasta se creó una empresa petrolera militar con lo cual el vaciamiento de petróleos de Venezuela desde el punto de vista incluso del propio gobierno ha sido grave porque esta industria militar y minera e industria petrolera y minera militar funciona paralelamente dependiendo del ministerio de la defensa hoy realiza toda la actividad en el campo en el arco minero toda la actividad de delitos ecológicos porque lo que están haciendo es la destrucción total del ambiente en el arco minero pero esa misma creación de una empresa petrolera militar es un atentado adicional contra la industria petrolera y todo eso son aspectos que están recogidos en el libro y termina el libro con unas consideraciones sobre el régimen de transición democrática y todo lo que ha significado la preservación de activos de petróleos de Venezuela en el exterior a través del estatuto del régimen de transición democrática dictada en el año dos mil decinueve que designó unas juntas directivas de PDVSA que ha venido manejando activos de PDVSA particularmente en los Estados Unidos el caso de CITCO y de todas las empresas vinculadas a CITCO que han venido siendo defendidas por esta junta que se ha constituido conforme a la filosofía del año setenta y cinco es decir separada del gobierno sin injerencia política manejando gerencialmente esa empresa y defendiendo esos activos frente a aquellos inversionistas que con base en sentencias arbitrales por la ruptura de la apertura petrolera han venido tratando de demandas que habían sido contra la república han venido tratando de apoderarse de estos activos que no son la república porque es una empresa separada la PDVSA y la PDVSA en los activos en el exterior y han venido defendiendo en muchos juicios en Estados Unidos esos activos para no perderlos frente a los inversionistas que reclaman con razón sus laudos arbitrales y que deberían reclamarlo frente a la república pero no tratando de apoderarse de una empresa que es una empresa del estado y que en definitiva es separada del gobierno y no se puede considerar como un alter ego del estado venezolano como estos inversionistas han venido alegando es decir ese es un poco el panorama de el contenido del libro de todo lo que trata que es un poco la historia de lo que ha ocurrido en petróleo de Venezuela y es lo que podría decir yo había dicho al principio o me habían dicho que esto era un tema de media hora pero creo que me pasé un poco pero era lo que tenía el libro de manera que muchas gracias Julio de nuevo y Belén por la invitación y espero que haya sido útil y que el libro el interés que tiene es que son estudios todos dispersos y viejos que ahora están juntos de manera que no hay que perderse en cantidad de artículos y revistas por todas partes sino que ahora está todo junto al menos lo que yo he escrito sobre el tema muchas gracias bueno profesor yo creo que con esto hemos avanzado en un capítulo de ese libro que tiene pendiente de las historias de los libros de cada libro entonces aquí hay un capítulo muy interesante y nos acompañan en esta en esta conversación profe varios personas que aparecieron en esas en esas historias en esos capítulos mencionados está el profesor Román José Duque Corredor nos acompaña está en está el profesor Gustavo Doneta Tocones que presenta el libro de parte del Instituto de Estudios Jurídicos desde YouTube está la profesora Cecilia Sosa que en su momento le correspondió decir esa ese caso de de la la apertura petrolera también nos acompaña el profesor Luis Fraga Pitalúa está haciendo un trabajo verdaderamente titánico en todo el tema de derecho tributario está el profesor Gonzalo Pérez Salazar que va a iniciar la próxima semana el seminario internacional derecho comparado sobre derecho procesal constitucional con 15 profesores de 11 países más de 30 participantes de una docena de países nos acompaña el profesor José Ignacio Hernández que también tiene sus capítulos aquí en esta en esta historia que mencionaba el profesor Bruber está el profesor Antonio Silva desde San Cristóbal se conecta el profesor Mauricio Pernilla Reyes y hay un primer comentario precisamente del profesor José Ignacio y valga la oportunidad que tenemos al profesor Bruber aquí muchos saludos y felicitaciones al profesor Bruber Carías quien ha dado un seguimiento al origen y evolución y en concreto tiene una pregunta algunos economistas observan que la apropiación de los ingresos petroleros para su centralización en las reservas internacionales creó incentivos para realizar inversiones de capital en el extranjero dando lugar así a una internacionalización de sus actividades ¿en qué opinión le merece ese comentario de José Ignacio Hernández profesor? es una oportunidad por un economista según lo que dice José Ignacio yo no soy economista no quiero meterme a pensar en el las consecuencias que tuvo la decisión del año 82 me imagino que a eso es que se refiere el año 82 de haber declarado las fondos en divisa de PDVSA como parte de las reservas internacionales me imagino que por supuesto tiene que haber tenido su repercusión económica en la macroeconomía de importancia en la época y profesor Bruber haciendo retrospectiva y esta conversación nos ayuda en eso de cara a esa próxima Venezuela ¿qué aciertos en esa en ese proceso en esa actuación del Estado ¿qué aciertos debiéramos valorar para repetir? ¿qué cosas hicimos bien? ¿qué cosas de alguna manera usted detecta a tesora en esa historia de PDVSA que vale la pena para esa próxima Venezuela? Bueno toda la experiencia de la PDVSA entre el año 75 y el año 2000 PDVSA fue desarrollada como una empresa del Estado con criterio gerencial para desarrollar el negocio petrolero y eso y eso es lo que tendría que ser como modelo formulado para cualquier empresa del Estado es decir una empresa del Estado es eso una empresa del Estado y como empresa para desarrollar una actividad económica para eso es que tiene que ser enfocada no puede pretenderse que una empresa del Estado sea una entidad que realice otro tipo de actividades distintas a lo que es su actividad económica central esa es la gran enseñanza que tenemos que sacar por eso decía por algo PDVSA se convirtió en la principal empresa de América Latina no es a cuenta de simplemente que el negocio petrolero es importante porque también Pemex en México y Petrobras en Brasil eran empresas petroleras importantes pero todo se debió porque desde que se creó la empresa en el año 75 el criterio fue mantener la autonomía e independencia de la empresa frente al día a día del gobierno y esa es la gran enseñanza que tenemos que sacar no solo para el futuro sino para cualquier empresa del Estado y por eso lamentablemente es que todas las empresas del Estado las destrozamos en el país porque perdieron el carácter gerencial y ahí están las ruinas de las empresas del aluminio y del acero y de todas y las únicas que existen son las de hecho que son las mineras pero que es todo en forma muy poco transparente que no se sabe qué hacen en el arco miel del orino aquí hay un comentario profesor Fraga felicitaciones mi querido maestro por esta importante recopilación de estudios sobre lo que fue la principal industria la profesora Cecilia Sosa el aula Bruber recibe en conferencia algo magnífico saludos a todos y profesor en esa retrospectiva también en ese proceso de nacionalización fuimos influidos usted ha identificado o sea qué tendencias doctrinarias qué experiencias paralelas nos nutrieron influyeron en el proceso de nacionalización de la industria petrolera ¿dónde estuvieron dónde estuvo esa influencia en lo que ha detectado usted? no 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 podemos decir que hubo una influencia fue una decisión política el poner término a las concesiones porque bueno ya estaban llegando a su término no renovarla y que el Estado pudiera asumir la la industria esa fue la decisión política para eso se planteó por eso decía yo entre las discusiones que se plantearon inicialmente era qué es lo que se nacionaliza qué es lo que se expropia la empresa Exxon o Shell que existía ya o la industria y se nacionalizan los bienes que fue lo que hicieron entonces se reservó el Estado la industria y se expropió esos bienes y se valoró y se pagó que fue lo que hizo el Estado de manera que hubo la combinación de la reserva con la expropiación igual nacionalización ese esquema se desarrolló en Venezuela pero no hubo copia de nada porque realmente las olas de nacionalizaciones en el año 75 habían pasado ya desde hacía 30 años las olas de nacionalizaciones ocurrieron en la posguerra o con motivo de la guerra en Alemania en en el Reino Unido y en Francia en Italia en España pero básicamente en Francia y en el Reino Unido ocurrió lo que se llamó la ola de las nacionalizaciones materialmente pasaron al Estado todas las actividades en las industrias básicas importantes pero eso había quedado en la historia no puede decirse que de ahí se tomó nada con supuesto nosotros en el Instituto estudiamos todos esos aspectos pero no puede decirse que y por eso es que pienso que no puede decirse que hubo influencia de nada en particular fue un esquema que se desarrolló desde el punto de vista jurídico con todos los instrumentos que nos daba el derecho y al país con base en las dos instituciones que estaban en la constitución la posibilidad del Estado de reservarse industria que era una norma constitucional que estaba en la constitución desde el año 61 y segundo la expropiación que está en la constitución también y la mezcla de ambas cosas cuando el Estado dice esta actividad ya no la pueden realizar más los particulares me la reservo eso podía ocurrir solamente por sí sola pero además aquí hubo una adición la los bienes que venían siendo utilizados en esa actividad hasta ese momento los expropió y eso fue lo que hizo que denominamos nacionalización la mezcla de la reserva con la expropiación entonces no voy a decir que es una cuestión original se utilizaron institutos jurídicos que existen y existían pero no se no hubo copia en ninguna experiencia de otro tipo de otro país y en sentido inverso la pregunta y después de la nacionalización venezolana usted ha detectado que eso que nos tocó ajustar crear en Venezuela impactó los modelos de nacionalizaciones que surgieron años más tarde lo ha detectado en algunos la verdad es que no porque es que no las reservas posteriores en Venezuela siguieron el mismo esquema las reservas de actividades existentes siguieron el mismo esquema pero no no puedo decir que haya habido influencia directa es decir una cosa es cierto uno no tiene por qué estar buscando que lo que uno hace es copiado de algo no 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 es cierto que todo lo que se hace en un país viene copiado de nadie de manera que no veo ningún reflejo en ninguna parte específica que yo aquí aquí hay una una pregunta de la hace el profesor perdón la hace Robert no se identifica su apellido dice buenas tardes profesor Bruber mi pregunta es dónde estuvo el error si acaso lo hubo el haber nacionalizado la industria petrolera por qué no hemos tenido una economía fortalecida o una agroindustria sustentable los recursos no tenemos cuál ha sido el error él de alguna manera ve como la nacionalización como un error en sí mismo usted usted dónde estuvo el error es el planteamiento que nos hace Robert yo no creo yo no creo que hubo error en la nacionalización la nacionalización era una decisión que se tomó en un momento determinado en que las concesiones petroleras que se habían otorgado en los años 40 se vencían se vencían y ya el país no era el país de los años 40 en el año 75 el país ya tenía una industria que podía permitir que ésta se continuara en manos del Estado inclusiva directamente por el Estado con los criterios gerenciales que hemos comentado y eso fue lo que ocurrió yo no creo que hubo error el error fue posterior el error fue cuando se perdió el criterio de conducción gerencial de la industria y se distorsionó totalmente el funcionamiento del petróleo de Venezuela lamentablemente allí estuvo en el cambio de esa política económica estuvo el error posterior pero no en la nacionalización en sí al punto de que cuando se después de la nacionalización y se asentó la industria hasta el año del 75 hasta el 90 entonces en el 90 el propio Estado la propia política aconsejó para nuevas inversiones atraer inversionistas extranjeros a través de las asociaciones estratégicas que permitían incorporar el capital privado en empresas en las cuales el control último de las mismas quedaba en manos del Estado aun cuando no el control accionario pero el control de la actividad gerencial y eso permitió de nuevo darle un impulso con nuevas inversiones a la industria a la industria creo que fue un proceso adecuado que lamentablemente a partir del 2000 2002 fue progresivamente demolido el profesor el profesor Román José Duque Corredor se conecta e indica lo siguiente el profesor Bruber escribió la historia contemporánea del derecho petrolero en Venezuela cuya obra se une como fuente a la etapa moderna de dicho derecho y significa un renacimiento al interés por su estudio ahora dentro de la ciencia del derecho de los recursos energéticos todos aprendemos de su sapienza y hay un comentario la verdad es que todos aprendemos de la sapienza del doctor Duque porque si alguien ha escrito teóricamente sobre la industria petrolera en Venezuela ha sido él y quizás lo que tenemos es pedirle al doctor Duque que recopile en un volumen toda la obra extensa que tiene en materia petrolera de manera que desde acá no lo estoy viendo pero lo invito y saquemos ese volumen con todos los estudios del doctor Duque sobre el tema que creo que va a ser importante y como dijo y como dice siempre el profesor Bruber yo siempre pensando con mi con mi cabeza de editor siempre estoy viendo un libro un proyecto de libro en cada sitio y hay un comentario interesante que realiza una pregunta Humberto Angrizán ¿tenemos alguna esperanza en la recuperación de la industria cuando esta catástrofe acabe? ¿cuáles serían los mecanismos? llamar a los inversionistas afectados y negociar con ellos ¿esta PDVSA como organización de alguna manera es viable es sustentable es recuperable? ¿cómo lo ve usted profe? yo no siempre digo que yo no soy fotólogo yo creo que lamentablemente la industria petrolera está en una situación catastrófica catastrófica que vamos a tener que pensar en en quizás volver incluso al esquema de las concesiones que es un instituto de la esencia del derecho administrativo no es nada nuevo fue aplicado en todas las áreas y es aplicado en todas las áreas en el mundo y sigue siendo aplicado por ejemplo en materia de transporte pero vamos a tener que buscar mecanismos que permitan traer al capital privado para eso la concesión es un mecanismo siempre válido los convenios a su acción siempre válido pero frente a todo ello la base es seguridad jurídica no puede haber inversión extranjera en Venezuela ni privada tampoco en áreas tan importantes como esta si no hay un arco de seguridad jurídica que permita la inversión el resto es ilusión sin seguridad jurídica no puede haber inversión y por supuesto no puede haberla con el marco de la ley llamada antibloqueo que es la antítesis de la seguridad jurídica porque más bien se basa en la inseguridad jurídica y en la antitransparencia entonces así no se pueden hacer negocios que puedan permitir el desarrollo de esta principal industria del país esta intervención del profesor brubercaría ha generado un debate y unos comentarios interesantes tanto aquí en nuestra chat de zoom como en los comentarios de youtube de verdad que va a dar gusto revisar con cuidado esta esta grabación del aula brubercaría pero como siempre le pediría al profesor que nos regale una reflexión final en un sabor de boca final después de haber repasado sin libreto alguno solo viendo el índice y de viendo solo recordándose con el índice que sabor de boca le quedó profesor bruber de esta industria petrolera nacionalizada que comentario final le regala la audiencia es una experiencia única porque rememoro la época del 74 del 75 cuando se plantea algo que es nuevo en el país nacionalizar una industria y nacionalizar la industria petrolera lo que conocíamos hasta ese momento eran veintitantas empresas concesionarias que venían produciendo sobre las cuales había venido una política constante del estado de ir teniendo participación en los beneficios de la industria desde el famoso 50-50 de Betancur a las sucesivas imposiciones tributarias que llegaban incluso que el estado quedaba con el 70 y tanto por ciento de lo que producían las industrias concesionarias a que el estado asuma aquella decisión de nacionalizar la industria un reto evidentemente un reto de que la principal industria de la cual materialmente vivía el país manejada por empresas extranjeras a través de concesiones pasara a ser una industria nacionalizada y el reto planteado de que fuera capaz de desarrollarse gerencialmente y la satisfacción que creo que debemos tener todos los venezolanos que ese reto lo supimos asumir y supimos garantizar que esa empresa tan importante se desarrollara durante todo el periodo democrático y que realmente cumpliera su objetivo central debe haber sido la empresa de explotación petrolera nacionalizada pero con criterio gerencial que como recordaba la llevó a ser la empresa más importante de la América Latina y por supuesto de Venezuela creo que el reto lo asumió el país y se pudo lograr su objetivo lamentablemente y es el colorario todo aquello fue destrozado por un cambio de política irracional que condujo a la destrucción de la industria de la empresa de su autonomía y de su de su viabilidad económica porque la sola deuda que generó destrozar la industria hace que los acreedores va a ser difícil que puedan ser llamado a que vengan de nuevo al país pura y simplemente entonces es una satisfacción por un lado de que el logro del reto original se cumplió pero por otra parte el sabor amargo de las consecuencias de una política errada que caracterizó la que se desarrolló a partir del año 2002 bueno el profesor Brueger se confiesa que no es futurologo pero sin duda alguna cualquier análisis del presente de la industria petrolero pasa por revisar sin duda alguna este libro este libro que nos permite entender a profundidad la compleja realidad pero además que nos invita de alguna manera a entender cómo o nos muestra un ejemplo interesante de cómo se puede asumir como Venezuela ha asumido retos complejos con la ayuda sin duda alguna de la el tecnicismo y la academia que siempre asumió ese reto con institucionalidad y hasta aquí llega esta ajá una pregunta un comentario porque vi una pregunta que apareció el libro está disponible en Casa del Libro en Amazon en Barnes & Noble en todas las librerías globales y además el texto puede bajarse de mi página web en PDF con lo cual es de acceso libre pero el que lo quiera en físico está disponible en las librerías globales gracias gracias profesor Bruber gracias por un capítulo más en esa historia de las historias de los libros del profesor Bruber entonces hasta aquí llegó el aula Bruber de hoy recuerden que el aula Bruber es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo Funeda Universita Fundación incluso en las circunstancias más complejas Universita Fundación está contigo hasta luego profesor gracias hasta luego saludos a todos juntos y a